Nuestra baúilla volúbilis en la familia esparagácea está en flor ahora. Sí, sí, vamos arriba y arriba y arriba y más arriba. Sí, él está aquí arriba. Arriba. ¿Dónde son las flores? Ah, es una. ¿Dónde está? No, vamos arriba. Ah, aquí es uno. Y pequeñitos flores, es otro aquí. Y vamos arriba más, otros pequeñitos. Y... Bahía volúbilis. En la familia asparagasea. Nuestra ceba pentandra en la familia malvasea está ahora en flor. Y podemos ver a sus flores que son muy, muy bonitas sus flores. Es un espectacular. Podemos irnos arriba, pero sin quebrar a mí. Y a ver cómo bonitas están las flores. Muy, muy, muy bonitas. Son muchas. Puedes ver, son muchas, muchas flores. Son increíblemente bonitas. Ceba pentandra en la familia malvasea. Nuestros colocacias esculantes en la familia rasea, que tiene nombre vulgar de taro, está en flor. Si podemos irnos adentro aquí, más adentro, ups, ok, vamos adentro. Y vamos y vamos y vamos y vamos. La colocacia esculante. Qué bonito y huele bien. Nuestra echeverria nodulosa en la familia crachulacea, crachulacea, no sé por qué tengo problemas con esta palabra, está en flor ahora. Y puedes ver, aquí es su flor. Y vamos arriba, 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 a ver, pero, ver, él está en flor. Y huele bien también, es bonito, pero, todo el invierno tiene flores, la echeverria nodulosa. Y es muy, muy bonita, muy bonita, nuestra euphorbia zanthi. Nuestra hibiscus schizopetalus en la familia malvasea está en flor ahora. Y podemos ver, hay una flor aquí, ups, ah, sí, hay una flor aquí, y hay una flor aquí. Y, puede ver, sus flores son colgantes. Muy bonitos. Él, oh, su pistola está, qué curioso, ella que mejor. Ella es correcta, mira. Es su flor, muy, muy bonita. Poco diferente de la normal de hibiscus, pero, interesante. So, hibiscus schizopetalus en la familia malvasea. Otra colanchoa de laguense en la familia crasulacea está en flor ahora. Y vamos arriba, 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 arriba. Y, todo eso, oh, allá. Y, son sus flores. Y tienen muchas flores. Colanchoa de laguense en la familia crasulacea está en flor ahora. Y, vamos arriba, 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 arriba. Oh, flores. Flores. Y, puedes ver, ahí está en flor, está muy, muy bonito. Colanchoa de laguense. Nuestra clainía, talenoides, subspecies cilíndricas, en la familia compositai, está en flor ahora. Tiene pequeñitas flores, puedes ver. Pequeñitas flores. Muchas, muchas pequeñitas flores. Y, son más aquí. Y, la planta. Muy bonita la planta. Clainía talenoides, subspecies cilíndricas en la familia compositai. Leucena leucosefala en la familia leguminaceae, que se llama, por nombre vulgar, guaje, en México, está en flor ahora. Puedes ver sus flores. Puedes ver sus flores. Vamos a hacer más flores aquí, eventualmente. Pero, mira, son más flores aquí. Y, eso, vas a darnos más flores. Vas a hacer muchas flores. Eso, la guaje. Nuestra leucena leucosefala, o guaje se llama en español, en la familia fabacea, está en semilla. Y, puede ver, él tiene aquí, donde, aquí, tiene semilla muy pequeña. Tiene muchos, actualmente. Tiene una grande allá. ¿Dónde está la grande? Tiene una grande allá. Tiene muchos otros pequeños allá. Las semillas salen de, oh, aquí es bueno, mira. Puedes ver que, donde fue la flor, es de donde sale la semilla, semilla ahora. So, nuestra, ah, ya, bueno. So, no sé cómo pronunciarla, es difícil. Luceana, lu, socefala, la guaje, está en flor, o en semilla. Nuestra filodendron, tripartitum, en la familia aracea, está en flor. Y, mira, cómo bonito está su flor. Mira los colores. Nuestra plumeria rubra, en la familia apocenacea, que es el que tiene los flores bonitos, que huele muy bien. Ahora está en semilla. ¿Dónde se fue la semilla? Lo vi ayer. Ah, aquí, mira. Es en semilla. Y, mira cómo se crece. Él tiene, aquí, se conexiona, y a un lado es la semilla, y al otro lado es la semilla. Tiene semilla. La plumeria rubra. Nuestra punica granatum, en la familia, la fruta granada, está en flor ahora. Y puedes ver, son flores aquí. ¿Dónde está mi mano? Le perdí mi mano. Y, aquí, aquí es una flor. Y aquí es una flor. Ah, qué bueno, mira esta flor. ¿Dónde se fue? Esta flor aquí. Y, son otros allá. Tiene flores. Y, también, tiene fruta. que es semillas eventualmente tiene fruta y tiene otra fruta también es una grande aquí y tiene fruta única granatum la granada nuestro solanum o viguerum en la planta solanacea que se conozco como planta de huevos están en flor tenemos muchos actualmente pero puede ver aquí la flor que bonita está la flor y hay otras flores hay uno allá donde está y tiene huevos también mira y tiene huevos y hay uno aquí que puedes ver que él tiene huevos más maduros que se cambió a amarillo cuando son maduros que divertido entonces solanum o viguerum en la familia solanacea planta de huevos tras descansia tras descansia si la montana está en flor ahora él está en la familia comelinacea y puedes ver tiene bonitos pequeños flores tiene muchos flores ups tiene muchos flores donde son los pierden los pierden ah allá es una flor muy bonito muy bonito extra descansia y la montana y y y Gracias.